Nancy McKenzie falleció el 14 de junio de 2024, la voz de Marsh Simpson en el doblaje latino, el estándar del personaje en nuestro idioma, cuyo tono rasposo fue sinónimo de la mujer de cabello azul durante sus primeros 15 años. A muchos les extrañó que no la contactaran para el regreso de las voces originales, lo cual habría hecho de esto algo todavía más trágico, pero siempre quedará esa inolvidable etapa inicial. Le agradecemos por su innegable, monumental e importantísima contribución a nuestra serie favorita, que en paz descanse. Hola internet, vuelve y juega. El episodio anterior fue estrenado un 29 de octubre. No habría sido más conveniente pasar el especial de Halloween ahí. Los ejecutivos de televisión se reirían de la pregunta y dirían que eso no es tan importante como maximizar la audiencia, sobre todo tratándose de capítulos a los que les tienen más fe. Y eso hicieron con el especial de Noche de Brujas 34, estrenándolo un 5 de noviembre luego de un juego importante de la NFL, contando con que su público estuviera demasiado ebrio para apagar el televisor o cambiar de canal. Una estrategia que no es exclusiva de esta serie y aún funciona. El especial obtuvo más de 4 millones de televidentes, en lugar del millón que suelen rondar los nuevos capítulos hoy en día. Como dato de trivia, solo dos especiales de Noche de Brujas han sido estrenados un 31 de octubre, el 2 y el 10. Una manera muy, muy, muy simple de definir un NFT, o token no fungible, sería como un certificado de autenticidad o propiedad, inscrito en una cadena de bloques, que es como una base de datos digital. Dicho certificado está asociado a un archivo, una imagen, un video, etcétera, que puede ser copiado por otra persona, pero solo tú eres su propietario. Lo sé, a mí tampoco me queda del todo claro. El punto es que los NFT se volvieron momentáneamente la nueva tendencia de inversión monetaria, ya que muchos creyeron que su valor aumentaría a largo plazo. La serie exploró eso en el primer segmento, titulado Los Bards salvajes no pueden ser tokens, alusión a los corazones salvajes no pueden romperse, o La fuerza del valor, filme de 1991 sobre una mujer que huye de casa para unirse a una exhibición equina. Ya que el museo de Springfield se quedó sin la mayor parte de su arte debido a que los obligaron a devolver las obras que saquearon de otros países, algo común últimamente, el alcalde le entró a los NFTs, digitalizando las obras que le quedan para sacarles alguna ganancia. Homero y Bart se cuelan en el lugar para hacer lo mismo. Oye malagradecido, eso lo pintó tu esposa para ti. Bart entra a la máquina de digitalización, Homero la activa sin tener en cuenta que todo objeto es destruido durante el proceso y al perder a su hijo se lamenta. Hasta ver que su versión digital cuesta un millón y medio de dólares al ser el primer NFT basado en un humano. Al darle la noticia a Marsh, esta se pregunta qué valor tendría una lisa digital, antes de volver a sus cabales y pensar en sacar a Bart de ahí. En su casa irrumpen los guardianes de la cadena de bloque, celebridades que han promovido o comprado NFTs. El jugador de fútbol americano Rob Gronkowski, el comediante y presentador Jimmy Fallon y la personalidad mediática y parte de la familia Kardashian Kylie Jenner. De todos ellos, Jenner fue la única que prestó su voz, y es quien le indica a Marsh que debe entrar a la cadena de bloque y usar una llave criptográfica para sacar a Bart. Al digitalizarse, Marsh aparece en el tren de bloques, compuesto por varios vagones que van en orden desde los NFTs sin valor, el 99% de ellos como en la vida real, hasta los más caros a la cabeza, así que debe avanzar a través de ellos parodiando hacia la genial película Snowpiercer de 2013. Fuera del tren vemos una estatua de Satoshi Nakamoto, el anónimo creador de los bitcoins. El tren se impulsa por FOMO, Fear of Missing Out, o miedo de perderse algo, esa mentalidad enfermiza que lleva a algunos a querer estar en todo lo último por temor de quedarse atrás, algo que aprovechan por ejemplo los videojuegos, poniendo ítems a la venta por tiempo limitado para tentarte a adquirirlos. También afecta a los creadores de contenido que se afanan por ser los primeros que hablen de un tema, o en este asunto de las inversiones como los NFTs, llevando a algunos a comprarlos por temor a perder una oportunidad de enriquecerse. Para avanzar entre vagones Marsh debe destruir a otros NFTs y así aumentar su propio valor monetario. Al superar el primer vagón encuentra una parodia de los CryptoKitties, un juego en el que coleccionas gatos. En principio no tengo problemas con coleccionables digitales, después de todo muchos de nosotros intentamos atraparlos a todos en Pokémon, pero para mí un coleccionable por el que voy a pagar debe ser como un buen par de Magumbos, algo que pueda sostener en mis manos. Marsh acaba con esos gatos caros y pasa al siguiente vagón, en donde hay tokens de Tommy, Dali y Puchi, este último de los más costosos al ser escaso. Mientras Homero y Lisa siguen su progreso en el mundo real, otros padres quieren digitalizar a sus hijos luego de enterarse de lo ocurrido con Bart. Kirk y el jefe Gorgory se pelean y causan que sus hijos caigan a la máquina al mismo tiempo, creando una grotesca combinación entre Milhouse y Ralph. Por suerte para ellos Marsh pone fin a su miseria porque nadie quiere a Ralph House. Los desorbitantes precios de los NFTs del último vagón son verídicos. Human One, una escultura digital cuyo artista irá modificando a lo largo de su vida, fue vendida por 28 millones. Ringer número 879, parte de una colección de imágenes creadas de forma aleatoria por un artista canadiense, fue vendida en 6 millones. Pero esta es la joya de la corona de lo absurdo, un collage de 5 mil imágenes llamado Every Days, los primeros 5 mil días, hecho por un artista digital apodado Beeple y por la cual un inversionista de Singapur pagó 69 millones de dólares. Y ni siquiera obtuvo sus derechos de autor, solo se le permite exhibirla en un museo digital en el metaverso. Siempre lo ha estado, todo esto me suena a lavado de dinero la verdad. Bart no quiere ser rescatado ya que está feliz en su vida digital, al tener como sirviente a la parodia de Un Mono Aburrido, otro tipo de NFT. De vuelta en la realidad el señor Burns le ofrece a comprar el token de Bart. Lisa le advierte a su madre que se apure antes de que su padre se da a la tentación. Al parecer la transacción se lleva a cabo, pero Marsh y Bart logran regresar y Lisa les cuenta que Homero decidió venderse a sí mismo, porque se le antojaba tener una vida cómoda en el mundo digital. Por desgracia para él, el tren de bloques se detiene debido a que la gente perdió su FOMO por los NFTs, y como consecuencia su burbuja explota, dejando a Homero sin valor y atrapado por siempre. Este segmento fue un intento didáctico de explicar un concepto complejo, aunque el asunto me sigue siendo un poco incomprensible. En Cabo de Miedosos, Bart logró engañar el intelecto de su némesis, Bob Patiño, elogiando sus talentos y distrayéndolo lo suficiente para llegar a un sitio seguro antes de que lo asesinara. ¿Qué hubiera sucedido si Bob se diera cuenta de las intenciones del chico segundos antes de ser detenido? Lo habría hecho picadillo ante los horrorizados ojos de su hermana, un incidente que la llevaría a convertirse 30 años después en una psicóloga criminal y profesora universitaria, habiendo superado ese trauma. En estas últimas temporadas hemos tenido varias escenas que imitan el estilo clásico de animación de la serie. El showrunner Matt Selman ha manifestado querer hacer un episodio entero con esa técnica. Sería interesante. Este segundo segmento fue inspirado por el filme Seven, en el cual un dúo de policías investiga una serie de asesinados motivados por los 7 pecados capitales, he aquí una lista de ellos. Así que este se titula 8 u 8, porque… ¿necesitaban un número y Lisa tenía 8 años cuando presenció el incidente? No sé. En medio de su clase, ella recibe una visita del jefe de policía, Nelson, quien le informa que tuvo lugar un grotesco homicidio y el asesino dejó un mensaje para ella. Bastante claro. Junto a un Roth Flanders partido a la mitad, otro mensaje alerta que él es el primero. Nelson tiene a los demás bravucones a su cargo. El hecho de que los estudiantes más rebeldes terminaran siendo figuras de autoridad es hilarante. Ya lo vimos con Bart hace muchos años, pero él ha demostrado virtudes que rara vez se asoman en el carácter de los bravucones, así que esto es más gracioso. Aparecen más cadáveres con el mismo mensaje de ser los primeros. Montaigne es el hermano mayor de Martin, quien apenas debutó hace un par de temporadas. Dermot es uno de los hijos que Cletus listó cuando le pidió 300 pretzels gratis a Marsh, el doblaje lo llamó Ofano. Y por último Sherry, una de las gemelas, cuyos restos fueron distribuidos como si se trataran de una máquina de Rube Goldberg, esos aparatos complejos hechos para activar algo simple. Ya que el significado de esos asesinatos escapa a su razón, Lisa consulta a la única persona que sería capaz de hacer algo así, Bob Patiño, en una escena que se asemeja a un encuentro entre Hannibal Lecter y Clarice en el silencio de los inocentes. Bob se burla de ella y le recuerda lo que le hizo a su hermano, pero aparentemente le da una pista en forma de un anagrama. Durante el funeral de Sherry nos enteramos que Marsh murió de pena luego de lo que le ocurrió a Bart, y Homero por atragantarse con una pelota de tenis. En medio del sepelio, momento esta no es Mimsy, la mujer de Yale de la que Burns estuvo enamorado hasta que se fijó en su hija, que debemos suponer que es una especie de vampira, o solo usaron un diseño de personaje que tenían a la mano para llenar el funeral. Bueno sí, entre eso Lisa se entera que Sherry era la hermana mayor, ya que nació segundos antes de Terry. Ahí entiende que todas las víctimas eran hermanos mayores, o los primeros. Ahora que lo pienso no hay muchos conjuntos de hermanos entre los chicos de Springfield, si rebuscáramos podríamos hallar más aparte de los nombrados en el episodio, pero el mundo amarillo parece ser un paraíso de hijos únicos. Lisa también se da cuenta que Bob no mintió al darle una pista en forma de anagrama, literalmente. Anagram es el nombre de un matadero abandonado en donde el asesino se esconde. Al investigarlo, Nelson es eliminado de manera brutal siendo colgado a unos ganchos de carne, y Lisa se tropieza con algo más perturbador, una réplica de su habitación de la infancia en el cuarto de vigilancia, con las fotos de las víctimas primogénitas. Note que en la misma escena el orden de las fotos cambia, un hechicero lo hizo tal vez. Al revisar las cámaras, Lisa descubre al asesino, ella misma, por lo que es detenida de inmediato. Igual que muchos asesinos seriales son producto de algún evento traumático en su juventud, el incidente con su hermano hizo que Lisa desarrollara una segunda personalidad homicida, llevándola a convertirse en alguien peor que Bob, asesinando a un montón de inocentes solo para llegar a la misma cárcel que él. Obviamente no hospeda ambos sexos, así que para llegar a su celda contó con la ayuda de una guardia. Gracias por hacer que usara el chupón, jamás me habría dado cuenta que era Maggie. Hablando de clichés, por supuesto tenía que haber un rastrillo en la celda, dándole un último golpe a Bob antes de que Lisa ejerza su venganza sobre él, culminando el segmento más sangriento de los años recientes del programa. ¿Te imaginas al mundo si todos fueran iguales a ti? No, 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 sería horrible. La variedad es lo que le da sabor a la vida. Pero Homero preferiría que todos actuaran como él, un sueño que vivirá a través de sus eructos. Pensé que el programa satisfizo su interés por explorar el tema de la plaga con el episodio de Las Orugas en la temporada anterior. Pero siendo justos, esa historia solo trató el aspecto del aislamiento y cómo nos afecta, mientras que este segmento se enfocó en el contagio en sí. Su título es La Outbreak, escape de patanes, alusión a Outbreak o contagio de 1995, que trató la expansión de una variante de ébola, un filme que volvió a ser popular un par de años atrás por obvios motivos. Smithers regaña a Homero por comer rosquillas en el cuarto de turbinas de la planta, recordándole que está prohibido debido a sus propias acciones. Este último se queja de que el mundo sea tan cauteloso y que la vida debería ser más permisiva, con todos usando su sentido común, como supuestamente hace él. Es esa insensatez la que lo hace perseguir por toda la planta a una dona que se le cae, la cual se unta de cuánto residuo nuclear hay en el piso. En su camino entra al laboratorio de extensión de vida del señor Burns, ya sabemos lo que le hacen los viernes en la noche. Para ese fin almacena varios animales extintos o a punto de desaparecer, como un rinoceronte blanco, un dodo o animal de los Muppets. Ignorando otro letrero indicándole que no coma ahí, Homero se zampa la rosquilla, lo cual le causa un inevitable malestar estomacal. Mmm, la rosca prohibida. Al día siguiente, cuando va a hacer su ronda matutina, Vámonos, tengo que levantarme a las 6 a robarme el periódico de Flanders. Su estómago provoca que le suelte un eructo nuclear en la cara a su queridillo vecinillo, que al parecer le afecta también. Flanders y su familia van a la iglesia, en donde vemos un pequeño detalle de continuidad entre segmentos. En el anterior, Rod creció para volverse un comediante con objetos o props, y en este lo vemos inspirándose leyendo un libro de Carrot Top, cuya especialidad es ese tipo de comedia. El eructo tiene efectos nefastos, haciendo que Ned se transforme asemejándose a Homero, y comparte esa maldición con el resto de feligreses a través de otro eructo, moldeándolos como el paciente cero. Hmm, así que esta plaga técnicamente se creó en un laboratorio. Me pregunto si la serie nos está insinuando algo. Los chicos Simpson ven el avance del desastre en la televisión y reconocen su origen de inmediato. Los tipos en trajes protectores irrumpen en su casa y se los llevan en un helicóptero. Durante su trayecto vemos el tradicional cameo de Kang y Kodos en sus versiones homedizadas, y Krosti se ve prácticamente igual que cuando Homero lo imitaba, con nariz pintada en vez de plástica. El profesor Frink les dice a los chicos que ellos son los únicos inmunes a la plaga de su padre y que debe encontrar a este último para usar su ADN y encontrar una cura. Al ser las 11 y 30 de la mañana asumen que está en el bar de Moe, quien le saca partido a la situación saciando la sed de todos los homeros. El verdadero estaba en el baño de un lavado de autos, ya que ese es el único que puede usar luego de haberse comido un balde entero de pollo la noche anterior. Cuando Frink le cuenta que quiere detener la epidemia, Homero se niega ya que está viviendo en su mundo ideal, con todos usando lo que él considera sentido común. Ya que la vida no puede continuar sin personas competentes, el científico acude a su último recurso, mostrarle a la mar shomerizada. En vez de asquearse a Homero le encanta que ella se vea así. Es ideal que tengas intereses en común con tu pareja, pero que sea exactamente igual a ti. No señor, Seinfeld se dio cuenta de eso cuando salió con su contraparte femenina. Por eso insisto en que la pareja ideal para Homero, aparte de Marsh, sería Lorlyn y no Margo. Antes de que Frink haga volar la ciudad al estilo Raccoon City para contener la epidemia, Homero rompe su traje con un rascador de espalda, provocando que el planeta entero se homedice, algo celebrado al ritmo del tema como el paraíso de David Leroth. Aunque todos adoremos a Homero creo que estamos de acuerdo en que una infección así fastidiaría al mundo, a lo grande. La versión de este episodio que se encuentra en Disney Plus, en Estados Unidos porque al momento de este video no han sido agregados en Latinoamérica, cuenta con 20 segundos de material adicional. Del primer segmento, Marsh combate en un vagón dedicado a NFTs hechos a partir de pinturas famosas, y Bart dijo que le robó su simio al actor Seth Green, algo que sí ocurrió en la vida real. Hasta el actor tuvo que pagar rescate por su simio y todo. Y en el segundo segmento, mientras Lisa y Nelson investigan la escena del crimen de Sherry, un montón de podcasters entran sin permiso, eso burlándose de los podcasts sobre crímenes y cómo a veces perjudican las investigaciones. Me preguntó qué versión del capítulo pondrán en la plataforma cuando llegue aquí, y si hay otros episodios con material adicional. Tengo que revisar. No me molesta que trataran un tema desactualizado en el primer segmento, después de todo ellos mismos apuntaron lo rápido que pasó la fiebre por los tokens digitales. Resultó eso sí como algo más apropiado para una antología de ciencia ficción. El horror en el tema de los NFTs está en el hecho de que la gente esté dispuesta a pagar tanto por ellos. De todos los segmentos, ese fue el que menos me gustó, a diferencia del segundo, que sí va en línea con lo que espero de estos especiales. Ver a Lisa comportándose así no resulta tan novedoso ya que la habíamos visto con múltiples personalidades hace años en la parodia de Fragmentado, pero el trauma en este lo justifica más. Y el hecho de ser una continuación alterna a un episodio clásico es un gran valor agregado. En el último segmento dejaron que el aspecto visual tomara las riendas. El chiste estuvo en los personajes viéndose y comportándose como Homero, una broma que no fue muy lejos la verdad. La revelación de la Marsh transformada al final tiene un factor poco chocante porque es algo que ya habíamos visto en otras formas. El especial no estuvo tan mal, pero el del año pasado estuvo más inspirado y cada segmento tuvo lo suyo, mientras que de aquí solo rescataría el segundo. En la próxima ocasión al ver que las demás madres reciben buenos regalos en sus cumpleaños en vez de cosas hechas en la clase de arte, Bart y Lisa deciden regalarle a la suya algo que le guste hasta que se tropiezan con un juguete que ambos quieren. Lo compran y le dan obsequios poco considerados a Marsh decepcionándola, así que los chicos deben hallar el regalo perfecto buscando entre los secretos de su pasado. Mientras tanto, motivado por volverse el usuario más popular de una aplicación usada para advertir de los peligros alrededor de la ciudad, Homero denuncia cuanta estupidez encuentra, hasta que se tropieza con un rival que también quiere volverse la alarmista número uno. ¿Esa historia entre Homero y Agnes Skinner que todo el mundo estaba pidiendo? Al fin sucede gente, esto no es un simulacro. Bueno nada más que destacar, así que por ahora y como siempre les agradezco por ver. No olviden suscribirse, también seguirme en Facebook y espero que el tema de los NFTs no los haya hecho reconsiderar el apoyar a este canal queridos miembros. Ojalá que estos videos tengan un poquito más de valor para ustedes que un arte hecho aleatoriamente. Vamos a ver cuánto dura esto antes de que seamos inevitablemente reemplazados por una máquina. Y super gracias por tu super comentario. Me alegra que esperes con ganas mis videos, yo también los hago con ganas, y con eso me refiero a hacerlos con motivación, entusiasmo, no a otro sentido que podría tener esa expresión. Una mención especial para la siguiente tanda de super amigos. Pepe, Rindexer, MNuMetal, Giorgio Castilla, SayShiny, LokiKris, Guti, AleGale, SrRobotPG, Daniel Bosco, NightmareSack, CeroKikes, MrNoob, NovenoPiso, Javier Sepúlveda, Marcelo Fernández, UnderHotline, Julio Guzmán, PhantomOficial, Bermelo, Charlicito, Shin, Demian0704, Avestrux79, Caimano, CorsierCorsi, Nicasio, Psycho0007, Amilbert C. García, José Cosaín, IamLiso, Medina Cuellar Leandro, RuiseñorDelTekila y DarkMirror273.